¿Quién es tu competencia? ¿Quiénes son tu competencia? Tenemos que aprender ya en la vida de que la competencia no es otras personas, sino nosotros mismos. Nosotros mismos tenemos que mejorar día a día para nosotros. Ser una mejor persona de la que fuimos ayer y no fijarte en si la otra persona es buena contigo, si no es buena contigo. Sino tú mismo ver qué puedes mejorar en ti. Date cuenta qué puedes mejorar en tu vida para ser la mejor versión de ti mismo en un futuro. Y es así donde vas a dejar de competir con otras personas. Y alimentar esa idea de que otras personas son tu competencia. Porque no existe tal cosa. Nadie es tu competencia. Este proceso de vida es con uno mismo. Este maratón, como se llama, es para ti mismo. Y es un proceso en el cual tú vas siendo la mejor versión de ti mismo. Tomando en cuenta lo que eras ayer, como lo dije. Entonces, esta idea de que otras personas son mi competencia, otras personas me van a comer el mandado, otras personas van a ser mejor que yo, es una idea totalmente errada que nos han enseñado para entonces sentirnos inseguros de cuando algo no nos está saliendo bien y culpar a otras personas. Si algo no te está saliendo bien, no culpes a nadie más. Checa tú lo que estás haciendo para mejorar. Entonces, también no lo veas como errores, ni te echas la culpa, ni te sientas mal. Y más bien, motívate a ti mismo a ser mejor que algo.